Música Ya juré que jamás volvería a enamorarme Y culparé a mi corazón esta vez de todo lo que me pase Yo no sé cómo enfrentaré lo que estoy sintiendo Porque me persigue por donde quiera que voy Te dije que no, tonto corazón, y no me escuchaste Pero ya lo ves, otra vez te enamoraste Ya tropezaste una y otra vez Y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Ya tropezaste una y otra vez Y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Es una guitarra que me ganaron Con sentimientos Música 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 En el cielo azul te dibujarán muchas palomitas Pero entenderás Pero entenderás que no es verdad lo que te pinta Música Es que no, mil veces que no, mil veces que no Y no me escuchaste Música Amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Ya juré que jamás volvería a enamorarme Y culparé a mi corazón esta vez De todo lo que me pase Yo no sé cómo enfrentaré lo que estoy sintiendo Porque me persigue por donde quiera que voy Te dije que no, tonto corazón Y no me escuchaste Pero ya lo ves Otra vez te enamoraste Ya tropezaste una y otra vez Y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Ya tropezaste una y otra vez Y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Es una guitarra que deja un mal querer Con sentimientos Y todavía no acabas de aprender Música Música En el cielo azul te dibujarán muchas palomitas Pero entenderás que no es verdad lo que te pintan Dije que no, mil veces que no, y no me escuchaste Pero ya lo ves, otra vez te enamoraste Ya tropezaste una y otra vez y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Ya tropezaste una y otra vez y todavía no acabas de aprender Del sabor amargo que deja un mal querer Del sabor amargo que deja un mal querer Música 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 Música